La catequesis en un minuto la compartimos Yo soy el pan de vida, dice Jesús, el que les da el verdadero alimento El que come de este pan no tendrá nunca más hambre Jesús está hablando de la Eucaristía, de su propio cuerpo que se ofrece como alimento para nosotros Nos da la vida Ellos no entienden mucho de qué se trata que dice Jesús Creen que es un alimento con el que se van a saciar para todo el tiempo, para todo el viaje En medio de sus penurias Ellos no entienden de qué se trata el lenguaje con el que Jesús está hablando Sin embargo el Señor con mucha paciencia los va introduciendo a aquel lugar donde El pan de vida que es el mismo y su palabra les va a ganar el corazón Ojalá ocurra también así con nosotros Que aun cuando nos cueste entender lo del Señor Que en el tiempo y por su palabra siempre vive cercana Podamos recibir su mensaje de vida Que tengas una hermosa jornada Que en el tiempo y por su palabra siempre vive su mensaje de vida Que en el tiempo y por su palabra siempre sí Que en el tiempo y por su palabra siempre es un mensaje de vida